Este es mi dedo Este es mi descarga, descarga que es la mejor Este es mi descarga, descarga que es la mejor Suéname la tumba, la tumba que traigo yo Y si toca lucho, nadie lo hace mejor Este es mi descarga, descarga que es la mejor Este es mi descarga, descarga que es la mejor Suéname la tumba, la tumba que traigo yo Y si toca lucho, nadie lo hace mejor Y si toca lucho, nadie lo hace mejor Este es mi descarga, descarga que es la mejor Este es mi descarga, descarga que es la mejor Suéname la viola, la viola que traigo yo Muchacho, pero mira que si toca chacho Oye, nadie lo hace mejor Se va mi descarga, descarga que es la mejor Se va mi descarga, descarga que es la mejor Se va mi descarga, descarga que es la mejor Se va mi descarga, descarga que es la mejor Gracias.